El empleo de las palomas mensajeras con este fin, tuvo su auge en la antigüedad, como sistema de enlace entre distintas zonas en conflicto bélico. En el siglo XIX pasó a ser además una modalidad deportiva, que consiste en el entrenamiento, crianza, selección y reproducción de palomas mensajeras. Los palomares españoles están autorizados por la autoridad militar. Anualmente declaramos un censo de palomas, hacemos una hoja de censo y se la remitimos al Ministerio de Defensa. En caso de conflicto, el Ministerio podría requisar las palomas nuestras que están declaradas en esos censos. El uso militar de las palomas sigue vigente, el ejército mantiene una red de palomares. Las palomas se soltaban y se sueltan en el frente en paracaídas desde aviones. Entonces los soldados que están en el frente recogen las palomas, colocan un mensaje en papel de cebolla en un portamensajes especial y las sueltan y vuelven a la base. Estados Unidos las está utilizando todos los días en Irak y el ejército belga también. Es un uso habitual. Creo que en Irak el ejército belga tenía 10.000 palomas. Bueno, esto es un portamensajes, el cual se emplea. Abrimos las dos partes de goma que lleva, las dos partes, y en este tubo cilíndrico podemos meter el mensaje que sea, digamos, un microfils. Entonces lo volvemos otra vez a cerrar herméticamente, porque esto es de goma y ajusta perfectamente al tubito. Y entonces esto lo colocamos en la pata de la paloma. Igual que hemos colocado anteriormente, hemos colocado a la paloma la anilla, esto como es de goma lo podemos abrir, por una parte le metemos la pata, los dedos, y por esta también, y después queda insertado en la pata de la paloma, digamos, de esta forma. La paloma en cautividad normalmente, quitando los dos o tres meses de muda, está criando casi todo el año. Ponen dos huevos, 18 días de incubación, por 18 días eclosionan, y normalmente suele ser pareja, macho y hembra. La principal característica de los palomos deportivos es que se adaptan perfectamente al palomar desde el momento de su nacimiento, y a él regresan después de cada vuelo. Cuando los pichones tienen ocho o diez días, se procede a su anillado. Su anillado consiste en ponerles unas anillas que nos proporciona la Federación Española de Colombofilia, la cual va a ser su carne de identidad para toda la vida del animal. Estos son un poquitín ya, tienen más de ocho días, pero pienso que vamos a anillarles con facilidad. Cogemos los tres dedos, la anilla, y ahora el exterior se lo sacamos con la ayuda de un palillo, sin hacerle ningún daño y que salga el tercer dedo. Y ya tenemos el pichón anillado con su correspondiente número el año 2007 y las siglas de la Federación, Real Federación Colombofilia Española, España. Ahora procedemos ya a rellenar la correspondiente ficha o título de propiedad de cada pichón, rellenando la fecha de nacimiento. En este caso, pues hoy estamos a 24, bueno, como tienen diez días, pues hoy es sobre el catorce, el catorce fue cuando nacieron, catorce del mes de mayo, la estirpe es la cuíper, porque los padres son cuíper, la madre es española, el color también es azul, el padre, la estirpe es Jansen y el palomar es de San Mateo. Bueno, entonces con esta ficha queda reflejado ya el número de anilla que figura aquí y con esto ya queda para toda la vida ya identificado el pichón. Bueno, ahora vamos a identificar el seso del pichón. Para esto vamos a emplear un imán, el cual se lo vamos a aproximar hacia el esternón y vamos a ver el movimiento que hace. Si el péndulo da vueltas en círculo, es hembra. Como estamos observando, está dando vueltas en círculo. Entonces quiere decirse de que es hembra. Y cuando hace en péndulo, en va y ven, es macho. Bueno, pues en esta hembra gabina podemos observar que está mudando ya alguna de las plumas, del ala activa que llamamos. Normalmente estas palomas tienen 10 plumas principales en el ala activa, que es este trozo de aquí, y a esta zona de aquí le llamamos la trasala, que son estas plumas de aquí. Entonces las palomas mudan todo el plumaje cada año. Entonces nosotros vigilamos la limpieza de las alas, la aireación, es decir, la separación que hay entre las plumas del ala. Las palomas se alimentan según la época del año y según los esfuerzos que se va a someter, pues hay distintos tipos de pienso. Aquí tenemos dos sacos. Hay otra variedad superior a esta, a lo mejor, no superior, distinta, que es para otro tipo de concurso. Pero vamos, lo principal son estos dos, que se trata. Este, que es un compuesto de cebada, trigo y maíz, que lo llamamos un tipo estándar, que es para cuando la paloma está en reposo, para cuando la paloma no va a hacer prácticamente nada, nada más a lo mejor quizá criar. Y luego tenemos este otro tipo de pienso, que este digamos que es el de vuelo. Este es el que estamos empleando ahora, cuando la paloma está en concurso. Como veréis, es un tipo de pienso en el que está compuesto por lo menos por 12 o 14 semillas. Tenemos aquí pipa de girasol, tenemos aquí guisante, maíz, beza, yero, alberjol, guisante, en fin, se puede ver que es distinto tipo de pienso para que les aporte una serie de minerales y a la paloma, para vuelo. Bueno, pues vamos a ver si les damos un poquito de pienso. Las palomas reciben una alimentación especial para poder participar con garantías en los diversos concursos y campeonatos que se practican, tanto individuales como por equipos de varias palomas, en las distintas modalidades, velocidad, medio fondo, fondo y gran fondo. Ahora estamos en el palomar de vuelo. Digamos de vuelo, quiere decir que son palomas que actualmente están volando en los concursos que estamos organizando en Aragón. Estas palomas proceden todas de este otro palomar que tengo aquí a mi derecha, que son las reproductoras. Las reproductoras son las palomas que han hecho ya buenos palmarés en concursos y que entonces estimamos mucho sus pichones y son los que traemos aquí. Estos todas las mañanas lo que hacemos es mañana y tarde hacerles volar, volar para que ejerciten, como es lógico, su músculo, porque al fin y al cabo es un deportista. Cuando el pichón nace, a los mes o a mes y medio ya se le suelta en los spulis, que son la salida de la paloma al exterior. Entonces él desde allí primero hace sus vistas. Se queda un poco asustado porque ha salido del nido y ya está viendo árboles, tejas, pero en fin, ahí se queda a lo mejor pues una mañana entera. Esto durante unos cuatro o cinco días. Después, a los cuatro o cinco días ya empezamos a soltarle, cuando ya tiene dos meses, a distintas distancias, en los cuatro puntos cardinales. Digamos que puede ser pues de diez o quince kilómetros. Y así cuatro o cinco veces en los cuatro o cinco puntos cardinales. La segunda suelta, pues a lo mejor a veinticinco kilómetros. Otras dos sueltas. Después, a cincuenta kilómetros. Y después ya a partir de los cincuenta kilómetros ya arreando. Esto ya lo cerramos para que después las palomas, cuando entren, cuando entren, entren por la parte de arriba y ya no puedan salir. Digamos que esto lo cerramos y entonces les abrimos, digamos, por la parte interior, les abrimos una portezuela. Entonces ahora ya la paloma entra por la parte superior y ya no puede salir. Morfológicamente, los pichones de las palomas mensajeras proceden de cruces de diferentes individuos seleccionados y en su porte, lucen un aspecto atlético. Hay que procurar que sea lo más recto posible la base del cráneo con el pico, la vivacidad en el ojo, que tenga muy recto el esternón, para que, digamos, que es la realidad la que tiene que cortar el aire. Las plumas, que no le falte ninguna, como es lógico, porque tiene diez remeras interiores y diez remeras exteriores. Y la guía, que es, digamos, la cola, que siempre la lleva plegada cuando va volando, mientras que otras palomas la suelen llevar abierta. La principal característica de las palomas mensajeras es que se adaptan perfectamente al palomar desde el momento de su nacimiento y a él regresan después de cada vuelo. A los veinte minutos de entrenamiento en vuelo, las palomas van regresando al palomar, cuya comunicación con el exterior permite la entrada, pero no la salida, ya que para salir volando necesitan extender las alas. Vamos a hacer una suelta de entrenamiento del tercer derbi de Aragón. Es una suelta de las de, digamos, de educación y entrenamiento. Hay unas ciento cincuenta palomas, que son las que compiten en esta edición del derbi. Las palomas son de colombofilos de toda España, ya llevan chip electrónico y vamos a hacer una suelta, digamos, puntuable. Vamos a registrar los tiempos de llegada y a partir de aquí ya se empieza a hacer una clasificación por etapas. El control de las llegadas se realiza electrónicamente con un escáner que lee este chip, esta anilla chip que llevan en la pata. El chip lleva un código dentro grabado y ese código pues es único y va asociado a la anilla de nido. Cuando se terminan las sueltas de enseñanza comienzan las puntuables, siguiendo un calendario de pruebas hasta llegar a la final. Esta es una suelta de treinta kilómetros que van a recorrer las palomas desde la almunia hasta la muela. Una paloma mensajera puede llegar a hacer entre ochocientos y mil kilómetros al día, consiguiendo velocidades de ochenta, cien y a veces de más kilómetros por hora. El animal es capaz de regresar a su base, no sabemos cómo, pero lo que sí tenemos la certeza es que cuando el animal lo sueltas en el punto de suelta, ella ya sabe a qué distancia tiene que ir y va prácticamente recta a no ser que encuentre algún tipo de halcón, rapaz o alguna causa de fuerza mayor, como puede ser el tema de tempestades, relámpagos, etc. De las manos tengo un reloj electrónico que se utiliza para comprobar la llegada de las palomas. Entonces, tal como van llegando, se apoyan sobre la antena que manda señalar al reloj. Entonces aquí ya te dan todos los datos de las anillas de las palomas que conectados al posador de ordenador te dan las clasificaciones. Esta jaula se llama Sputnik, es un sistema para que entren las palomas y no puedan salir tal como entran y quieren entrar al paloma a comer y a beber, pisan sobre la antena y esto queda grabado su número de anilla en el reloj electrónico. Aquí llegan las palomas y cuando llegan lo primero que hacen porque claro, hay veces que llevan hasta un día sin comer. Entonces intentan comer y beber y en cuanto se han saciado se suben a sus posaderas o sus perchas que es donde descansan. En el caso de que quieran salir una vez que han saciado su hambre pues no pueden porque tienen estos barrotes y al intentar salir por donde han entrado y abrir las alas no pueden. Las palomas mensajeras se creen porque no está demostrado que se orientan por el campo magnético de la Tierra. Entonces ellas en el cerebro tienen el norte, saben donde está el norte. Entonces las sueltes donde las sueltes siempre saben donde está el norte y saben llegar a su palomar. También se cree que el sol les orienta algo pero claro, los días de niebla, los días de lluvia siguen orientándose y no hay sol. Y pues mira, los aviones pues transmiten unas señales radiofónicas y entonces las desorienta un poco. Aparte de asustarlas el ruido y el objeto extraño que hay en el cielo pues las desorienta un poco y a veces tardan más en orientarse. Un buen día despejado, temperatura agradable y la ausencia de viento son las condiciones ideales para que el vuelo se desarrolle con normalidad. Por el contrario, la lluvia les obliga a cobijarse y el viento en contra les obliga a realizar más esfuerzo en el vuelo. Las aves rapaces y sobre todo los halcones son el peor depredador de las palomas sobre todo cuando van solas o en pequeños grupos. Si las palomas han llegado en aproximadamente 20 minutos siempre que son sueltas de menos de 200 kilómetros ellas van a una velocidad normalmente superior a la del coche. Hasta 200 kilómetros siempre me ganan. Hasta el momento tenemos 98 palomas que les ha costado llegar unos 25 minutos a la primera y aquí ya nos dan los datos de todas las que han ido llegando por el tiempo y todo. La primera fila te está marcando la posición en la que ha llegado. La que tenemos seleccionada ahora es la cuarta. La siguiente fila nos indica el número de anilla de nido que es la 33215 que pertenece a un chico de un teniente que se llama Fran y la tercera fila nos da la hora los minutos y los segundos de llegada. Bueno, aquí podemos ver una paloma de color gabino estas las conocemos como color gabino. Estos animales en estas competiciones corren mucho peligro porque los halcones cuando atacan el bando normalmente van a las que llamamos semáforos es decir estos animales blancos de color blanco destacan sobre el resto y el halcón suele atacar a los semáforos en muchas ocasiones se ponen palomas blancas de cebo para que los halcones las ataquen y digamos cacen a las blancas que son las que digamos que no compitan. Para competir entre sí los colombófilos potencian las facultades de la paloma mensajera es decir su misterioso sentido de la orientación unido a un físico atlético lo que le permite recorrer largas distancias a una gran velocidad para regresar a su palomar y el amor a su nido a su pareja e incluso a su cuidador Para la preparación de un concurso cada criador de palomas participante está presente en todo el proceso de apertura y cierre de cada uno de los relojes que contienen los rosores Hoy es la segunda carrera por lo tanto estamos sacando la clasificación de la carrera del domingo anterior que fue Guadalajara entonces antes de encestar para el Burgo de Osma que es la carrera de mañana sacamos la clasificación del domingo anterior que es la primera carrera de velocidad de este año Encestar significa ponerle un rosor lo veremos luego a la pata de cada animal y hacer una relación meterlo en el ordenador como que esa paloma ha sido admitida la carrera de mañana Este es el rosor que se le pone a la paloma cuando se le encesta para llevarla al concurso entonces cuando la paloma llega al palomar lo que se hace es coger a la paloma y quitarle el rosor entonces se mete en el reloj y ahora estamos haciendo de sacar todos los rosores del reloj y con la lista de esto que coincida para que coincida la llegada con el número de rosor y así luego saber los puestos que ha obtenido cada uno en el concurso Cada caja reloj contiene un máximo de 30 rosores que corresponden cada uno a una paloma tras imprimir tras imprimir los datos que ha recogido el reloj se desprecinta la caja y se extraen los rosores identificativos Los tiempos invertidos por cada paloma en el trayecto han quedado recogidos e impresos y cada rosor se va colocando junto a sus datos Para luego las comprobaciones y cuando las reparto de premios que se vuelve a comprobar todo estamos poniendo aquí lo que ha salido del reloj de Joaquín para comprobar luego las horas con el número de rosor que le pusimos a la paloma estamos comprobando el número del rosor que nos ha registrado la hora de llegada el reloj lo estamos comprobando con la anilla y estamos viendo a qué paloma corresponde y metemos los datos en el ordenador y nos dará un listado de la clasificación 11-12 minutos 53 segundos la velocidad se mide en metros por minuto metros por minuto entonces como el punto de suelta es único para todos es el mismo para todos y el punto de llegada cada uno tiene el suyo por las coordenadas cada palomar tiene una distancia diferente entonces hay unas hay unos baremos y hay unos handicaps entonces el ordenador se ocupa de sacar la clasificación en base a las coordenadas de cada palomar una vez que se han anotado todos los tiempos invertidos en la competición anterior hay que encestar las palomas con el rosor que les corresponde para la próxima anillado en su pata 745 azul ahora estamos poniendo anillando el rosor a cada paloma en cada paloma se le pone un rosor con un número que luego tiene que coincidir con el número de anilla que lleva ella de nido esto lo metemos aquí lo abrimos ahora le metemos ahí la pata de la paloma y ya se le queda el rosor puesto en la pata de la paloma cuando llega el palomar se coge se le saca se mete al reloj y se marca y entonces ya está la paloma ya está registrada a la hora de llegada de cada paloma se anota el número de la anilla de identificación de la real federación española de colombofilia y el número de rosor 2006 066 528 estos datos se reflejan en un acta con el rosor fijado a la pata los participantes introducen las palomas en las jaulas para trasladarlas al punto de suelta una vez comprobados todos los relojes ya se pueden precintar y ponerlos todos en funcionamiento a la misma hora 192 1, 2, 3 al 1 ahora hemos puesto en marcha los relojes para que ahora todos los relojes están a la misma hora y ya empiezan a contabilizar todos a la vez así cuando llegan las palomas se les quita el rosor se les mete y los desmarcan todos a la misma hora las palomas ya están preparadas para la próxima competición en la que se soltarán todas a la vez y deberán regresar a su palomar en el mínimo tiempo posible cada colombófilo utiliza un método de motivación diferente hay gente que utiliza el método del natural las palomas van por parejas están criando su pichón y cada semana viajan o los machos o las hembras se quedan las hembras cuidando el pichón y viajan los machos y a la semana siguiente se quedan los machos cuidando el pichón y viajan las hembras yo utilizo el método de viudaje de machos yo machos viudos solo viajo machos entonces a los machos se les motiva con la hembra es decir esta mañana por ejemplo los machos han visto en su casillero a la hembra durante 5 minutos sin poder montarla ni tocarla y si regresan en tiempo ganador como premio tendrán una hora con la hembra entonces claro en cada cesta solo pueden viajar o machos o hembras por separado porque si no la motivación que les hacemos el entrenamiento que les hacemos pues no serviría de nada tenemos mucho cuidado en no mezclar machos y hembras ni siquiera notarse muy cerca porque se ponen muy nerviosos otra dedicación deportiva relacionada con las palomas es la colombicultura se trata de adiestrar a los machos para que usando sus dotes de seducción atraigan a la hembra llamada suelta la colombicultura es un deporte en el que unos palomos compiten por la conquista de una hembra de una paloma los palomos se sueltan y 5 minutos unos minutos después 5 minutos o por ahí se suelta se suelta la paloma el árbitro suelta la paloma y poco tiempo después se empieza se empieza a puntuar que palomos siguen que palomos siguen siguen en contacto con la hembra durante aproximadamente unas dos horas el concurso insiste en que se sueltan pues digamos un número de palomos de machos llámese en este caso son 88 palomos los que se sueltan y luego pues una vez ya todos los palomos puestos en vuelo se les suelta la paloma que como la veis tiene unas plumas adosadas al rabo que es lo que ellos suelen distinguir y es lo que lo que buscan además del señuelo adosado a las plumas de la cola a la paloma se le coloca una antena para tenerla localizada con el radiotransmisor durante su suelta las sueltas se hacen al atardecer y cuando todos los palomos participantes en la competición están en vuelo el árbitro libera a la paloma o suelta en este momento se inicia la competición que durará unas dos horas aproximadamente la hembra tiende a esconderse mientras que los machos pintados pintados con marcas de vivos colores en las alas para ser identificados en la distancia vuelan en su búsqueda el árbitro es el encargado de controlar el trabajo que hacen los palomos tanto en la tierra como en el aire anotar los tiempos de estancia con la paloma e informar continuamente del desarrollo y los tiempos invertidos en la prueba con esta información siempre existe la posibilidad de rectificar en caso de que el dueño no esté de acuerdo todo palomo dedicado a la colombicultura está condenado a la soltería mientras conserve sus aptitudes vale vuelvo a repetir a las 5.36 cuando sale la paloma se cogen ahora toquen Quijote y Robiñera a los tres meses el pichón empieza a tener celo y es el momento de entrenarlo desde las 5.32 en paloma en elto tras habituar al palomo en solitario a cubrir varias hembras luego se deja a varios machos con una sola hembra para que se acostumbren a luchar por ella el palomo llamado de pica con el que se practica el deporte de la colombicultura desciende de la paloma buchona traída a España por los árabes en el siglo VIII y parece ser que se utilizaba como medio de recreo en el siglo XV siendo rey Fernando el Católico ya se dictaron normas de protección para las palomas deportivas y las primeras normas para la práctica del vuelo de palomas buchonas fueron dictadas en Xiativa en 1754 en este deporte se puntúa conforme está establecido en los reglamentos de competición por el celo la constancia y la habilidad en los métodos de seducción del palomo para ello los machos tienen que permanecer el máximo tiempo posible con la paloma y al cabo de las pruebas que se realizan el que más ha estado con ella es el que gana el concurso cuando el sol se oculta llega el momento de finalizar la competición la prueba ha finalizado vamos a recoger los palomos router router carreño canito trapero cada participante recoge sus palomas y todo termina cuando se recupera la hembra o suelta y la paloma apuntada dos veces perfecta buenísima en la actualidad la colombofilia y la colombicultura cuentan en España con un gran número de seguidores que desarrollan su actividad ajustándose a las normas dictadas por los reglamentos de sus correspondientes federaciones estas normas persiguen esencialmente controlar la cría de palomas para estos fines mejorar las cualidades de las razas de palomas utilizadas y organizar las competiciones que permiten seleccionar los mejores ejemplares soy Eugenio Monesma director y productor del documental que acabas de ver si te ha gustado te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!